pues ya vamos a reaccionar vamos a ver qué pex ya llegó la agenda semanal vamos a ver a ver a ver reacción reacción a la bestia a la bestia no te lo puedo creer con esta agenda semanal reacción 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 güey se predijo lo que dijo el men se predijo lo que dijo el men iba a llegar unos pocos días aquí les pongo la agenda que les ponga la gente chate que les ponga la agenda miren 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 esa agenda miren esa agenda miren esa agenda ya que porquería wey qué pedo a ver grabo vídeo dos minutos y subo eso ya vuelvo dale 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 wey 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 qué pez qué pez con esta agenda loco qué pez con esta agenda ay dios chat que les puedo decir agendita semanal agendita semanal chat ahí está la agenda semanal no 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 a ver tenemos la agenda semanal chat a ver es que he dicho que tengo el chat global para que ustedes mismos vean lo conoce es que miren wey wey la agenda semanal tenemos el día miércoles tienda de la suerte esas skins van a estar llegando literal en descuento no van a estar llegando en descuento en las esquinas y que ojito con lo que se viene chat ojito con lo que se viene van a estar llegando estas skins en el evento tienda de la suerte luego va a estar llegando la torre cobra gente la torre cobra va a estar llegando gente comenten por ahí comenten hacer la con la torre cobra o sea va a estar llegando una especie torre de tokens esto la skin cobra torre de tokens no lo conoce no sé no sé hay algo que no sé es que wey recarga de mote wey nombre estamos reaccionando en estos momentos a la agenda semanal indirecto wey no que él puede decir recarga de mote a lo mejor habrá muchos que si les guste esta nueva agenda semanal habrá muchos que si no tengan la skin cobra hoy pero pues o sea no manches bueno creo que lo único a ver tenemos la evolución de la mp 40 web evolución de la mp 40 eso quiere decir que la mp 40 va a estar llegando en la ruleta mágica ruleta mágica acuérdense que la mp 40 se le pueden sacar hasta con 9 diamantes así que más que oficial y por último vamos a tener la m 10 14 de la suerte loco ahí está gente m 10 14 de la suerte no te lo puedo creer web no te lo puedo creer en mi 10 14 de la suerte van a estar llegando muchas cosas interesantes ya pero no sé al menos al menos bueno no sé creo que le podría rescatar a la tienda de la suerte a la tienda de la suerte se le puede rescatar algo es de skin pero no lo sé la torre cobra como les digo hay muchos que no tienen lo que es la los puños cobra de hecho hay muchos nuevos que no saben cuáles son los puños cobra de hecho hoy tan mismo se los voy a mostrar por acá chat miren vamos por acá y vamos a equiparnos los puñitos cobra loco porque no lo sé miren los puñitos cobra hay muchos que no tienen los puños cobra si hay muchísimos que no tienen los puños cobra loco los entiendo hay muchos que no tienen los puños cobra o pues no tienen la skin la skin también puede ser más o menos no sí 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 muchos quieren queremos una buena agenda semanal si está horrible si ahí está el chat comentando lo que lo entiendo lo que es que la que se puede esperar güey que se puede esperar porque es que tampoco la skin mira la m10 de la suerte ya ha llegado varias veces también tenemos lo que es la 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 ametralladora güey la ametralladora que en este caso vendría siendo la mp40 ahí está chat perdón a ver vamos a que por acá ahí está chat allí está ahí está pues no sé qué opinan gente de esta nueva agenda semanal porque literal güey dice no vale la pena gastar tanto para presumir unos puños de lava no es que no no sé no le veo ganas para poder invertir en esta agenda semanal la verdad no lo sé el chat la verdad les voy a ser sincero ahorran sus diamantes ahorran sus diamantes chat ahorran sus diamantes güey porque es vamos y eso que es al final de mes es al final de mes y no traen una buena agenda semanal pero recuerden que ese mes de enero es más de enero y pues que se puede esperar chat que se puede esperar de esta agenda semanal literal que se puede esperar de esta agenda semanal chat pero bueno ahí tenemos la agenda semanal agenda semanal oficial de free fire latán ahí la tenemos nombre literal esta agenda es que se esperaba algo mejor y literal se esperaba algo mejor se esperaba algo mejor de esta agenda semanal literal la recarga de mote no ni siquiera lo salvo agua y es un emote simple pero a lo mejor te puede gustar pero no al menos yo es como quien dice no muchos van a decir way en esta semana no se va a gastar nada no se va a gastar nada ni siquiera desperdicien su dinero en una de estas esquinas si no las tienes dale tu decisión loco tu decisión pero si ya las tienes wey y quieres esa esquina negra no sea lo mejor de los de la tienda de la suerte wey pues tu sábado tu sabia decisión loco tu sabia decisión si lo quiere gastar al menos para mí no 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 voy a gastar en esta agenda a lo mejor tú sí si tú quieres adelante pero en mi recomendación ahorrate ahorrate mejor porque se vienen creo que más cosas en febrero se viene el nuevo pase bulla que ya mismo analizamos de hecho no ponen el pase bulla si no mal recuerdo ok porque termina hasta el próximo martes la próxima semana se viene lo que vendría siendo el nuevo pase bulla gente por si no lo han visto el nuevo pase bulla ya lo subimos anteriormente entonces no les recomiendo mucho esta agenda semanal no les recomiendo demasiado invertir invertir dinero en esta agenda semanal gente pero bueno la skin cobra ha llegado un montón de veces la skin cobra ha llegado un montón de veces así que ahorranse sus diamantes chat la neta ahorranse sus diamantes es que la verdad se esperaba se esperaba agua y una agenda semanal muy buena se espera una agenda semanal muy buena chicos pero que se les puede hacer no que se les puede hacer m10 14 de la suerte tampoco vale tanto la pena invertir en ese medio si ya tienes una de velocidad de disparo no vale tanto la pena loco literal no vale tanto la pena pero chicos ahí tenemos la nueva agenda semanal oficial de free fire de hecho por acá nos vamos a equipar la skin cobra la skin cobra loco así que muchísimas muchísimas cosas loco muchísimas cosas que se van a vender muchísimas cosas pero bueno a la tendrá más chat ahí la tenemos si es muchísima plata para el juego web pero ahí la tenemos chat ahí la tenemos eso le puede hacer también voy pero ahí está ahí está la skin cobra para los que para los que no uno no tienen esa skin pues ahí la tenemos chat ahí las tenemos al menos no es una de mis favoritas pero a lo mejor te puede gustar a ti pero bueno chat ahí está la nueva agenda semanal ahí están las cosas recuerden suscribirse al canal y activar la campanita pero